por muchos de los están pidiendo amigos aquí les tengo las cinco monedas que deben de tener ustedes ahí en sus carteras bueno esas son las monedas que yo estoy deteniendo y las mantengo por ahí aquí te tengo las cinco monedas que debes de tener en tu cartera pero a largo plazo amigos estamos diciendo en el largo plazo de dos años hasta 2025 dependiendo cómo esté el mercado y también dependiendo cómo se mantenga la moneda en el transcurso de ese tiempo así que aquí la tienes y empezamos bueno una de las monedas que estoy deteniendo ahora mismo pues baby tos con amigos porque baby tos coin porque veo que es un una tienen un proyecto bien sólido que todavía está a punto de despegar todavía no ha despegado como todo el mundo quiere que despegue y todas las monedas pues toma tiempo pero estamos viendo también que esta moneda ha estado listado en varios exchanges y siguen también añadiendose en otros exchanges y también siguen haciendo historias tienen muchos de los proyectos que están haciendo y muchas cosas que tiene también por venir esta es una de las que yo estoy deteniendo ahora mismo si tú no tienes esta en tu cartera pues posiblemente debes de apresurarte a investigar un poquito más para ver si ese proyecto es para ti proyecto no es para ti pues entonces pásate a otro proyecto hay muchos proyectos ahorita aquí en coin market cada con más de 20 mil 424 cripto monedas para empezar a buscar y tenerla ya en tu cartera pero yo estoy deteniendo esta moneda en mi cartera otra que tengo mi cartera que vemos aquí que vamos a poner aquí en el número 2 pues estamos viendo ahorita a priest token priest token también es otra moneda y también tiene proyectos bien grande que viene bien pronto sacaron su propio blockchains está también en páginas smart change o sea que está compitiendo con la mayoría de los exchange y yo veo que este exchange pues está haciendo también o va a tratar de hacer también lo mismo que ha estado haciendo también páginas smart change o sea que van a hacer una competencia para ver cuál es la mejor pero lo que están haciendo ellos sacando nuevos proyectos lo que está haciendo también el estudio ayudando también otros toques listándose en sus exchange para así pagar menos fee al momento que está utilizando ese exchange y todavía esta moneda todavía está a punto también de reventar no tiene muchísimos supplies tiene ahorita el supplies que tienen tienen menos supplies que tiene ahorita shiba inu así que el precio ahorita que se encuentra en 6 0 con 4 todavía está a punto de pasar también esas máximas que tuvimos de 5 0 y para más amigos esa es otra moneda que yo estoy deteniendo en mi cartera bueno esta tercera aquí estamos viendo aquí terra classic yo me monté en terra classic ya cuando el precio había bajado cuando ya se puso entre los 3 4 ceros por ahí yo aproveché y me monté en el barco yo nunca me monté en el barco ni la adquirí cuando estaba ya con precios más alto de 40 50 hasta los 100 dólares que tenía la moneda esta moneda pues como ustedes saben ya la historia para que vamos a estar repitiendo la historia si ustedes ya saben la historia de esta moneda cayó entonces muchos de los inversionistas empezaron también a adquirir la moneda inversionistas que no estaban montado en el barco si tú estuviste montado en el barco y tuviste una cantidad de monedas o un valor mejor dicho de 100 dólares que tenía por ahí o 500 dólares al momento que se bajó de precio lógicamente que tienes menos de valor pero si nunca vendiste todavía la tienes por ahí entonces solamente hay que seguir esperando y seguir acumulando más moneda porque vienen muchísimos cambios y también lo que quieren hacer de quemar también ese supplies para poder llegar a ese centavo o a ese dólar que posiblemente si podrían hacerlo porque porque la circulación de esta moneda no es bastante solamente son de 6 trillones más o menos por ahí que tiene 9 o 6 trillones que tienen por ahí solamente de circulación que no son bastantes esa moneda se podrían quemar por cantidades y van a ver que ese proyecto y ese precio podría llegar a ese centavo o a ese un dólar por eso es una de las razones que yo estoy deteniendo esta moneda y la voy a seguir deteniendo todo este 2022 para ver qué pasa con el precio y a seguir para adelante esa es otra de las monedas que estoy deteniendo en mi cartera bueno y no podría faltar también exterior yo tengo una inversión en interior que ahí la tengo en creo que la tengo en coinbase por ahí que la tengo laqueada una pequeña inversión que tengo por ahí que no es mucho por ahí la tengo y a ver qué pasa con esta moneda ya ven cómo pasó lo mismo con bitcoin que así empezó de a pequeño y ahorita dónde está ahorita llegó una máxima casi de 60 me más de 60 mil dólares y ahorita pues se encuentra entre los 22 mil dólares más o menos ahorita pues exterior en todo lo que viene también con la versión número 2 que viene vienen muchísimas cosas todavía para la moneda ya esta moneda pues ha estado en el mercado ya desde hace muchos años pero todavía se mantiene desde el principio que tenía un precio bien bajo miren ahorita a dónde está la moneda esa es otra la moneda que tengo deteniendo aquí en mi cartera y no solamente esa tengo varias que más adelante vamos a hacer también otros vídeos porque no son varias monedas que tengo también ahí que la voy a estar mencionando en otro vídeo bueno y por último pues tengo también dos long march y long march token la tengo también deteniendo en crypto puntocom que es donde yo la tengo tengo una pequeña cantidad pero es una inversión que tengo ya desde hace un par de meses que no la pienso mover y a ver qué pasa con el mercado ya que con el mercado como ha estado bajando y subiendo pero esta moneda también tiene proyectos que vienen bien pronto y todavía falta que suban estas monedas si tú tienes alguna moneda que apenas no ha subido una máxima o no está ha sido elevada por los precios o que siga listándose en varios exchange esa moneda todavía está a punto de reventar así que estas monedas todavía tienen el chance de reventar también bien pronto y yo sigo deteniendo mi posición cuando yo pueda pues voy a tratar también de incrementar mi posición porque mientras más monedas tengas más será el valor al momento que las monedas estén subiendo y ahí están esas monedas amigos la que tengo ahorita en mi cartera tengo más monedas que en el próximo vídeo vamos a hacer también otros top file para mostrarle cuáles son las otras monedas que estoy deteniendo en mi cartera bueno qué te pareció ese vídeo amigos pues ya fueron las cinco monedas que debes de tener en tu cartera si no la tienes en tu cartera pues también trata de adquirirlas y eso es lo que tú quieres si confías en esos proyectos así que haz esa decisión pero yo sé que hay varias monedas que estoy teniendo ahorita en mi cartera así que son bastantes monedas que tengo por ahorita así pero ya son mis top file que tengo por ahorita detenido en la cartera pero en otro vídeo vamos a hacer otro top file de otras monedas que no mencioné aquí en este vídeo así que tengo más la que yo estoy deteniendo ahorita mismo así que nos vemos pronto hasta el próximo vídeo. See you soon guys.